Bueno, sí, sí, lo escucho, señor Héctor. Ah, yo también, pero apenas, a ver, muy quedito, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Natalia Eloisa Guerrero Peralta. Natalia Eloisa Guerrero Peralta. Sí. A sus órdenes, ¿por qué nos llama hoy Eloisa? Ah, pues mire, porque, bueno, tengo unos cuñados que viven en el estado de Hidalgo, allá los fui a visitar. Mi cuñado se llama Lucio Liberato Márquez, y su esposa se llama Enriqueta Tapia. Y ellos también los escuchan, le comentaba a la señorita que desde que estaba el programa de nuestro hogar, lo escuchaban allá cuando yo iba. Y ayer fui a visitarles, me llevó mi hija, porque mi esposa también era de allá, de Hidalgo. Bueno, entonces llegamos, que tenían todavía la estación con las canciones de la estación. Y les dije, ay, compadre, todavía escucho esta estación. Sí, se me alegran todo el día, hasta la una. Entonces, pues somos serpientes, admiradores, y los oímos. Ya me dijo ayer, le dije, ¿se acuerda que hubo un año que me trajo un calendario? Le dije, sí, pero hoy ya no he ido, pues ya me siento más cansada. Ya cuando los he escuchado que los dan, pues yo ya no puedo acudir a citar fácilmente. Y por eso les estoy hablando, porque les dije a ellos, les dije, mañana voy a hablar y los voy a felicitar por la radio, a ver si tengo suerte. Y mire qué suerte tengo, porque me está escuchando usted. Natalia, Eloisa, claro. ¿Y qué les podríamos dedicar a sus amistades? Están siendo el desgastado. Ah, caray. Bueno, pues va para allá. Nos gusta esa, también nos gusta la del nopalito, la de la bruja. Todas esas canciones nos gustan, y pues la verdad ya vamos desgastándonos. Ya caminamos, así como dice la canción, como jaivas. Bueno, Natalia, Eloisa, si usted lo toma a broma como la mayor parte del auditorio, qué bueno. Y así seguiremos. Gracias, gracias, y vamos a complacerle con placer. Gracias, esto le doy. Buenos días. Para Natalia, Lucio y Enriqueta, hasta Hidalgo, su canción con Checo Padilla y Isidro Castro. ¿Isidro? Y Isidro Castro. ¿Cómo hace el ratón? ¿I? ¿I? Bueno, que soy peido. Ya no me quiere, ya me ve de peidos, que ya no sirvo, que estoy desgastado. Pero nomás de un lado. El otro. Me dices calvo, pero no me siento, soy poco pelo, pero bien peinado. Todavía alcanza. Ya no me quieres porque ya no muerdo, que ya no sirvo para ser todo ello. Porque el teclado se me está cayendo, soy pocos dientes, pero bien rizo, ello. Con las promesas. Ahora te pasas todo el día gritando, porque me dices que ya estoy resordo. Un poquito. Que los oídmonos me están fallando, soy poca onda, pero te he oído todo. Yo que me conviene. Que me lo componen. Que me lo componen. Andas contando que ya traigo lentes, porque las lámparas me están fallando. Puedes contarlo porque no me ofendes, soy poca luz, pero yo sé dónde ando. Ahora me dices que parezco jaiba, porque me miras caminar de lado. Y es pa' pasar por la puerta. Y es pa' pasar por la puerta. Fíjate bien cuánto en la calle vaya, soy poca línea, pero bien parado. Que acabaste todo lo que yo era. Hoy mi figura a la vez desgastada. Pues tú también ya vas pa' allá que vuelas, porque todito por servir se acaba. Oye, Isidro, esa frase de remate en la canción, ¿tiene continuación? ¿Cómo dice al final? Tú te acabaste todo lo que yo era. No, lo que sigue. Pues tú también ya vas pa' allá. No, lo que sigue. Más adelante, el remate final. Pues ese es. No. Porque todito por servir se acaba. Eso. Pero tiene continuación esa frase. Ah, sí. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Exactamente. Exactamente. Eso es lo doloroso. Pero pues ni modo. Dicen que la mejor caricatura de un ser humano, hombre o mujer, es el paso de los años hasta el límite. Nos volvemos de galanes o de bellísimos ejemplares femeninos en una caricatura grotesca. ¿De cuántos años? Ni modo. Ese es. Y ojalá que tengamos la oportunidad de llegar a eso. Exacto, los que se quedan a la mitad. No. Sí. Y se mueren jóvenes y bellos. Y sin haber amado. Ah. Bueno, eso está por dudarse. Pero sí. ¿Por qué esa canción? Yo conocí entre las amistades de mis hermanos a alguien que decía eso. Como lo dice pues el poeta, ¿no? Morir y joven cuando todavía hay ánimo y deseos y anhelos por cumplir. Pero fíjate, cuando te mueres joven te recuerdan los demás, ¿no? Pero ya cuando te mueres grande pues ya se murieron todos los que te podían recordar, ¿no? Esa es otra tragedia. Ver a tu paso hacia la vejez. ¿Cómo van llenándose tu panteón personal de amigos y parientes y gente a la que admiras mucho? Sí. Y se van quedando en el camino. Pues si duras muchos años, ese es como una... Bueno, entonces vamos solo por hoy a disfrutar de este día. Solo por hoy. Como se repite también en varias piezas oratorias, ¿no? Como se repite en una reunión a la que yo voy. Solo por hoy. Fíjate que ahora que dijiste de que se van ocupando los panteones, ¿no? Y que nosotros pues no hay lugar para nosotros ya, ¿no? Pues nosotros seguimos vivos. Me acuerdo yo que en aquel tiempo un señor en Michoacán donó todo su terreno para que ahí fuera el camposanto y ahí se enterraran todos los de allí del rancho, ¿no? Y los de al lado, los ranchos más cercanos. Y todos fueron a agarrar su pedazo, ¿no? A ver... No, pues tantos metros aquí, mi familia, aquí todos. Y allá me acuerdo que mi jefa va a agarrar, mi mamá va a agarrar también su pedazo. Dice, mira, yo aquí agarro el pedazo, nos lo enseñó. Dice, primero quiero ser yo, dice, el que quiero inaugurar el panteón. Así dijo ella, ¿no? Y sí, se le cumplió, ¿no? Se le cumplió, ¿no? Ella inauguró el pedacito del panteón. Fue la primera que cayó ahí. Pero yo por lo que veo ya está lleno el pedacito, ¿no? Que ella partó pa' mía, no hay. ¿Cómo no? No. Ahora te vuelve en polvo y... No, 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 pero aquí llegaron paracaidistas de tumbas. Sí, a ocupar lo que ya estaba destinado para un grupo familiar. Claro, pero esa es una ventaja. Fíjate que antes había, en los tiempos de paz de este país, tumbas. Y entonces ibas y le llorabas y le llevabas flores y la limpiabas y le llevabas cena. Pero eran ni tumbas. No, pero ¿para qué quieres que los familiares viajen y dedican su tiempo si están tan ocupados? Mejor en el recuerdo, ¿no? En vez de hacerse presente en una tumba fría. Lo que digo es que cuando tienes la tumba y la certeza de que tu pariente está ahí. Cuando estás buscando 43 y no los hallas, ¿en dónde te sientas a llorar? Es en una narcofosa, ¿no? ¡Ay, caray! Son los cementerios más abundantes. ¿Cómo estuvo en Veracruz? ¿Cuántos llevan? Pues, al reporte que tenemos ahorita, hay de cinco más. Por aquí está el dato. Y Checo diciendo que un terrenito ya lleno. Mira acá. Pero es que como dijo Héctor, es que nos lo invadieron. Si era para nosotros. Entonces llegó el sobrino y llegó el hermano de Genseltillo y realmente así como dijo el familiar, pues no, no se ha cumplido nada, ¿no? Y hasta ahí nos dijo, bueno, yo sé que lo sigan ocupando. Jalapa, Veracruz, dice el reporte. Jalapa, Veracruz, los cuerpos sin vida y con huellas de tortura de cinco hombres no identificados fueron localizados ayer en el interior de una casa del municipio de Boca del Río Veracruz, con lo que suman nueve ejecutados en 24 horas en la entidad. Acaba.